¡Despeñen! ¡Yala! ¡Gento, Araya! ¡Ahí está mi caballo! ¡Vale, salta el caballo! ¡Traí, salta el caballo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, pero... Mierda, creí que te habían matado, chico. Al menos me intentaron, ¿no? Entonces, ¿cómo diablos lograste encontrarme aquí? Tuve ayuda. Salim. Sullivan, gracias. No tenemos mucho tiempo. No podemos dejar que lleguen a la ciudad. No lo sé. Tienes razón, Nate. Estuve atrapado con esos malditos bastardos por días. No sé exactamente qué diablos busca Marlow, pero estoy seguro de que no es un tesoro. Debemos detenernos. Great, debemos irnos. Ahora. ¡Mierda! Uno nunca se aburre, ¿no, Sally? ¿Por qué cambiar? ¡Aquí! ¡Hacia adelante! ¿En la tormenta? ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? Confía en mí, Ray. Confía. ¡Sally! ¡Ray, ¿dónde estás? ¡Sally! ¡Sally, no te alejes! ¿Dónde estás, Salim? ¡Parece que lo perdimos! ¡Sí! 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 ¡No tiene sentido! ¡Que se vaya! Deben saber algo que nosotros no sabemos. Es la caravana. Espérame, Sally. Voy a fijarme. ¡Perfecto! ¿Cómo encontraremos a alguien en esta tormenta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto no es es! Gracias. ¡Por qué! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto no puede ser todo el convoy! ¡No hay suficientes de ellos! ¡Se deben haber separado por la tormenta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Nate! ¡Toma un lanzagranadas! ¡Toma un lanzagranadas y mueve sus camiones! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma una lanza granada y mueve tus camiones! ¡Aquí! ¡Oh, no, no, no! ¡Aquí! ¡Oh, mierda! ¡Aquí! 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 Esto será útil. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no! Creo que son todos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mierda, está atrapado! ¡Nate! ¡Hay uno del otro lado! ¡Oh, no! Espérame aquí. ¡Oh, no! 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 ¿Listos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¿Es verdad? ¿Realmente es aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Víctor Salival, bienvenido a Ubar. No hay salida otra vez. Cielos, ¿cómo bajamos desde aquí? No hay salida otra vez. ¡Oh! ¡Increíble! Así es como la ciudad puede progresar plenamente. Todo debe estar alimentado por un manantial subterráneo. Está limpia. Es increíble que aún funcione después de tantos años. ¡Buenas! 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 Eso sí que sorprende ¿Qué? No No En serio Salí Estás acabado Cielos, qué carajo fue eso Ahí tienes Cielos 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 ¡Ah! 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 ¡Talbot! ¡Ven! ¡Vuelve aquí, hijo de perra! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¿Me escuchaste? ¡Vuelve aquí! ¿Qué? ¿Dónde se fue? Es imposible. ¿Dónde demonios estoy? Esto es Cartagena. La última vez que estuve aquí era un niño. ¿Qué me sucede? ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! Esto no puede estar pasando. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué? No. No. ¡No! 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 Gracias por ver el video.